¿Qué es la historia de la filosofía? Poco antes de morir, incapaz, porque decidió que su obra fue un fracaso. Pero la razón de ello radica precisamente en no haber atendido la segunda parte del famoso enunciado de Parménides, que es necesario negar la realidad del no ser. ¿De cuál es este no ser? Este no ser, para Parménides, es nuestro mundo fenoménico, el mundo material, del cual sabemos a través de los físicos modernos que es ilusorio, y cito a los físicos. Entonces, al no partir de un punto inicial de reconocer que el mundo que captamos a través de nuestros sentidos es un mundo que no es verdadero, sino es ilusorio, aunque sea necesario para nuestra existencia, y a raíz de esto buscar el mundo verdadero, que sería el de ser, que sería en cierta manera nuestro mundo espiritual, y desarrollar su riqueza para dar valor a la vida humana. Mientras no logramos esto, el ser humano va a seguir fracasando. Gracias. 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 Gracias.